Con un balance altamente positivo, el Teatro Mercedes Sosa celebra sus tres años de vida. Yo siempre creí en lo que estábamos haciendo, tuve por esas cosas de la vida muy en claro a dónde teníamos que ir y lo que no sabíamos, pero esperábamos que así fuera, era la relación con el público. Y la relación con Tucumán, con los tucumanos fue muy buena, lo recuperaron, creo que es el sentimiento de haber recuperado un teatro, un espacio, lo quieren, nos ayudan a cuidarlo, lo disfrutan y es lo que vale. Y las compañías, los productores, los artistas, lo reconocen, lo respetan, lo quieren, lo tienen en cuenta, creo que la tarea está cumplida. Es el principio, el compromiso cada vez tiene que ser mayor, los estamos reequipando, ya está, hoy hemos pagado las butacas, así que en 40 días, cuanto mucho, cambiaremos las butacas del palco. Pero digamos que seguimos invirtiendo, el Estado sigue invirtiendo en cultura, en este espacio y en algo que quieren todos los tucumanos, me parece que no podemos corregir la realidad. La realidad tiene cosas muy duras, muy tristes, pero paralelamente tienen estos que no dejan de convivir con la dureza, pero que son un incentivo para seguir adelante, una motivación y un buen elemento de diversión. En el mundo artístico, ¿qué le ha devuelto el Teatro Mercedes Sosa a Tucumán, digamos? Me parece que la presencia de muchos grupos que de otra manera no podrían pasar por acá. Detrás de una compañía, detrás del arte, hay un tema de números. La realidad se impone, entonces si no cierran los números en función de la cantidad de espectadores, las compañías no pueden pasar acá. El segmento de 1.500 espectadores y la expectativa que eso llama, hace que muchos números que antes no venían, como Le Lutier, por ejemplo, es lo que me viene en mente, no se hacían presentes ya en la provincia. Bueno, esto lo ha hecho posible. Mercedes Sosa le ha dado una nueva posibilidad a los artistas y a Tucumán. Gracias. Gracias. Gracias.